Primero es muy importante que la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de Río Cuarto, abra sus puertas a un debate plural de compañeras y compañeros investigadores, docentes de las universidades de América Latina y el Caribe. Esta actividad está convocada por tres ámbitos de investigación. Uno, la Red de Estudios de la Economía Mundial, REDEM. Otro, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico, la CEPLA. Y otro, el Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El tema es importantísimo porque es debatir a dónde va la economía mundial y qué alternativas hay. Porque claro, hoy la situación en el mundo, agravada en América Latina por su histórica dependencia y atraso, es de crecimiento de la desigualdad. Ah, y cuando uno dice desigualdad es porque hay un polo muy reducido que acumula ingresos y riquezas y una amplia mayoría de la población que ve dificultadas sus condiciones de reproducción de vida cotidiana. Pobreza, pobreza extrema. El último dato estadístico de la Argentina es que bajó la pobreza, pero subió la pobreza extrema, la indigencia. En América Latina y el Caribe, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice que nuevamente hemos perdido 10 años en el combate contra la pobreza. O sea, está creciendo la pobreza en América Latina y el Caribe. Estamos en una situación agravada por la pandemia, agravada por la guerra, y con la pandemia y la guerra han crecido los precios internacionales. Acá en la Argentina estamos acostumbrados al debate de la inflación, pero ahora hay inflación mundial y eso significa aumento de precios de alimentos y precios de energía. Muchos países de la región son importadores de alimentos o importadores de energía. Argentina es importador de energía. La cuenta de la importación de energía en la Argentina es cuantiosa. En los últimos dos años se triplicó, pasó de 2.000 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Solo el dato de Argentina, que no es el país más empobrecido de la región latinoamericana y caribeña. Entonces es un problema serio y nos desafía, primero, a tener un buen diagnóstico de lo que acontece en la economía mundial. Y en eso hay mucho debate. Y sobre la base del diagnóstico, discutir, bueno, qué hay que hacer, qué modificaciones se pueden plantear. Y en ese plano aparece mucho el tema de la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Eso es la soberanía financiera. Es decir, que los países sean soberanos al momento de tomar decisiones. Solo a modo de ejemplo, Argentina, su soberanía está fuertemente condicionada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, Argentina tiene que trabajar para pagar la deuda. Y no es un tema de este gobierno ni del anterior, sino que es un tema que viene desde tiempos de la dictadura militar. La deuda tomada en tiempos de la dictadura militar se ha renegociado en todos los turnos constitucionales del 83 hasta acá. Por lo tanto, es un condicionante muy fuerte. Si Argentina o el conjunto de países de América Latina no toma rumbos alternativos, bueno, esta situación de crisis global va a caer muy fuerte sobre nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.